Con una situación favorable en el completamiento de la estructura provincial y en los municipios, Granma está lista para asumir la entrada en vigor de la Ley de Comunicación Social. Y prácticamente todos los días de la semana visitamos una empresa, una entidad de subordinación nacional, una dirección estatal o presupuestada. En aras debe un poco instar a los máximos directivos y a los especialistas en la comunicación institucional a obligarlos a coger la ley, a instrumentar la ley, a ver qué dice por dentro la ley. Las acciones de capacitación realizadas desde mediados de 2023 permiten disponer de un personal con las herramientas necesarias para la correcta aplicación de la normativa y en función de materializar el programa de educación para la comunicación. Estudiando, profundizando, viendo las dudas que la ley nos levanta y que no todos somos especialistas en materia de la comunicación social y aún así, bueno, entonces hemos tenido que recurrir a periodistas, directores de los medios de comunicación, los profesionales de la Asociación de Comunicadores Sociales en la provincia, que es también muy fuerte, y de conjunto con ellos, ya que los menciono, se ha diseñado un programa de capacitación en la cual han pasado cientos de personas. En la mayor parte de los municipios de Gran Mensas se mantiene una estabilidad en la estructura, ello permite viabilizar de forma armónica la gestión de los gobiernos locales. Llevar varios meses preparándonos y a su vez que los jefes de departamento de los municipios también tengan más de un año desde que se crearon estas estructuras en el cargo, eso nos da una fortaleza sin duda a la provincia, pero de 13 municipios tenemos 11 con directores que llevan más de un año en el cargo y Vayamo, que era el municipio que teníamos un poquito más desajustado, ya tiene su jefa y varios especialistas, vamos a tener los seis especialistas de Vayamo y nos va a permitir entonces en todos los ámbitos de accionar de la ley poder tener compañeros que atiendan esta actividad. La Dirección de Información y Comunicación Social en esta región del Oriente Cubano tiene ante sí el reto de llegar con inmediatez a la mayor cantidad de pobladores mediante el empleo certero, eficaz y oportuno de lo que establece la normativa y su reglamento. Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.